El mundo recogí y en ningún otro país, hay una ciudad tan bella como Barcelona. La montaña, cielo y mar, lo moderno y medieval, se han unido dando vida a Barcelona. Las estrellas brillan más en sus noches de cristal, excitando la pasión en Barcelona. Si pudiera, soy su voz, te diría que el amor tiene su trono de luz en Barcelona. Todo el mundo recorre y en ningún otro país, hay una ciudad tan bella como Barcelona.